Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor Ya quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un sufro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me coso unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Y conoce bien cada guerra De la vida y del amor también ¡Chau! 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 Me dico tu paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, la quiero soltar La quiero morir Conocería en cada guerra Cada herida, cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh